El pescadón se hizo a la mar Llevando en su alma una dulce ilusión Contento va porque al remar Piensa en su amara que tierra dejó Ponga marinero ponga ya Se perdió de vista el manejó Y su vela blanca sobre el mar Llevando en su alma una dulce ilusión Yo me llamo Inocencia González Saiz Somos nativos de aquí de Baja California Del pueblo indígena Cucapa Del municipio de Mexicali Nosotros por lo que nos gusta es lo que hacemos Pesca Todo el tiempo es pesca Se puede decir que es la actividad fuerte que hacemos Nos vamos aunque seamos mujeres Nos vamos a pescar con nuestros compañeros Igual en la temporada que no es de pesca Trabajamos la artesanía Que es la Shakira Las faldas de corteza Pues para buscar un ingreso más para la familia Salud Pues era un río limpio No se puede decir No tenía tanto monte Había mucho pescado Era un río grandísimo Frondoso Nos íbamos con mi papá a pescar Y los peces solos brincaban a la embarcación Y se acabó el agua Cortaron el agua los americanos Y se acabó Pues nosotros pescamos hasta que se secó Hasta que bajó Y el pescado comenzó a morirse Porque les faltaba la corriente Porque el río Colorado se acabó El río Colorado es una historia Porque no existe Bueno, existe nomás el barranco donde pasó Pero vivo que miremos corriendo Esta agua que usted mire aquí Es agua que cae Y se llama De los DNA Las parcelas que riegan Y tenemos un tapón Como a 30 kilómetros para abajo Tenemos un tapón Para juntar esta poquita de agua Y los poquitos peces que hay Pues con contaminación ya Porque no hay suficiente cuidado Pues por parte de las autoridades Precisamente para prevenir todo eso Todo el agua del río Colorado se ha represado Primero en Estados Unidos A través del río Colorado Siete estados de la Unión Americana Y ya con finalidad de desarrollo agrícola Y se estableció una cuota para México Y de esa cuota México ha dedicado también Para desarrollo agrícola Para que el agua se desvía Para el Valle de Mexicali Y para nada más sustentar la actividad agrícola Entonces los jucapá, cazadores, recolectores Pues pierden ahí totalmente su recurso Muchos años ellos pescaban en la Laguna Salada Porque se inundaba temporalmente Con la bajada de cuando venían las crecientes del río Colorado Y pues perdieron ahí Porque ahorita tiene años que la Laguna Salada es un desierto Allí está, había una laguna grandísima que duró muchos años Había unas lisonas así, pero ya también ya se secó Le decían chamán cahuahu ahí El nido de las lisas quiere decir el cucapá Y en esta parte estamos en las mismas condiciones Aquí el río este también, el Sanjón este también se está tapando Porque el agua ya no cae para acá pues El agua ya no cae para acá Cortaron el agua a los americanos y se acabó Se acabó Esta es la zona núcleo de donde estábamos ahorita Hasta dirección Golfo Santa Clara-San Felipe Es zona núcleo Es la zona protegida pues por la semarnat, por la reserva Aquí es donde no dejan trabajar a la gente Y aquí es donde entra el pescado más bien Porque donde estábamos ya es como está seco, ¿no? El pescado no llega hasta allá Ellos nos han comentado pues que nosotros si queremos pescar Nos mandan fuera de la zona núcleo ya sea al mar o sea en lo seco Entonces este área aquí es prohibido Es prohibido Totalmente prohibido Lo que sucede es que el Golfo de California pues es una zona muy rica Donde 30% de las especies son endémicas O sea se considera que el Golfo es casi como una isla marítima En donde las especies que hay ahí no las encuentras en ninguna otra parte del mundo Tiene una diversidad biológica muy alta Y ha habido la necesidad de proteger estas especies Entre ellas está la vaquita marina, la vaquita de mar Que es un mamífero, una ballenita pequeñita Que está a punto de extinguirse Se dice en los estudios biológicos establecen que hay 500 ballenas Y que si se desaparecen pues será la primera ballena de este milenio que se desaparezca Y es en México Entonces eso ha traído toda una cierta serie de conflictos relacionados con la conservación De estos recursos O sea está el problema de las especies marinas en peligro de extinción Pero tenemos también una etnia que representa toda una cultura, un lenguaje De vida, una cosmovisión Y que muchas veces, que es precisamente en el conocimiento ancestral Que tienen estas etnias sobre el manejo de los recursos naturales O sea que ellos han explotado esas regiones por cientos o por miles de años Y muchas veces ese conocimiento pudiera ser utilizado en la actualidad Para generar una forma más racional de explotar el recurso pesquero Pero pues si se pierde la etnia pues nos quedamos también, perdemos, se pierde ahí toda una cultura ¿No? Ahí fue donde empezaron los pleitos Igual, al estilo Tú no te dejaron trabajar aquí Si te agarraron y te multaban De hecho la gente pues tiene su permiso, tienen que ampararse para poder trabajar aquí Tienen que sacar un amparo, todas las pangas, para poder trabajar Y ni así trabajas a gusto porque te traen para arriba y para abajo, te quitan las redes Entonces, se cuenta que no te lo respetan pues ni el amparo, ni el permiso, ni por ser indio, ni nada De tal manera que nos ha ido exigiendo el gobierno ahora que tenemos que solicitar un permiso A los que estamos hablados somos nosotros Que para todos tenemos que andar peleando, si es el trabajo de la pesca Pues tenemos que andar amparados porque no nos meten al bote Cuando vamos a trabajar la pesca, el gobierno mexicano que nos manda, el federal, son soldados, marinos, los pepas Y nosotros tenemos peleando ya varios años, ¿no? Un permiso, permiso pues para la gente que está ahí en la comunidad Y que de hecho son la gente que están amparando el poblado, que está viviendo ahí Que son pescadores, de sus papás fueron pescadores y todo eso, y no se los dan Nosotros hemos mandado escritos, no hombre, para México, Xochitl Galvez, presidente, aquí en Mexicali, Senada, todas las dependencias de pesca Ellos nos dicen que no hay permisos, le hagamos como le hago, no hay permisos de pesca Y que hacemos pues, pescar sin permiso, o rentar permiso Y nos queda de otra